Bueno, el centro no tiene un número fijo de niños como el modelo Abrazo, sino que en la medida que vayan requiriendo las familias o niños que están en situación de calle, porque es un centro comunitario abierto, ¿verdad? Nosotros estamos muy contentos de la articulación con la municipalidad, porque esto es un local alquilado por la municipalidad. Estamos complementándonos, también aporta para un personal gastronómico para la cocina, ¿verdad? Y entonces estamos trabajando articuladamente. El centro anterior fue cerrado porque ya no era adecuado el espacio para los niños y se requería readecuar. Cuatro centros estaban en esa situación que van a ir abriéndose para mejorar el lugar y mejorar el servicio. Necesitamos justamente el compromiso de las municipalidades, en este caso se da perfectamente, porque esto tiene que ser institucionalizado, ¿verdad? Como está dentro de un gobierno local, el Ministerio de la Niñez como ente rector está articulando con los gobiernos municipales a los efectos de que esto se institucionalice y sea un servicio permanente. Realmente estamos muy felices, es una manera de cooperación conjunta interinstitucional, ministerio y municipalidad. Varios niños son beneficiados, varias familias, gente que trabaja en la calle realizando trabajos informales, pero que gracias a este tipo de proyecto no tienen a sus hijos en las calles. Estamos abriendo nuevamente este centro que la municipalidad pone a disposición del ministerio de manera que podamos albergar a los chicos para que puedan estar en un lugar seguro, puedan tener garantizado la alimentación y por sobre todo que sus padres puedan tener la tranquilidad de que no están expuestos a ningún tipo de violencia en este centro. Esto es un proyecto que lo desarrolla el programa Abrazo a través de la Secretaría de la Niñez y la municipalidad está apoyando esto con el local de manera que este programa pueda continuar y que tantas familias sigan siendo beneficiadas con este proyecto tan importante.